Cuando quieras. Estoy disponible. ¿Cuál es el mayor fracaso de Colombia en el inicio de 2024? ¿El preolímpico o perder los Panamericanos? Por favor, dejen su opinión. ¿Ambos? ¿No hay una que diga ambos? No, señora. Opción A, preolímpico. Opción B, perder los Panamericanos. Capera, respóndale a Pablo César. Al respecto del preolímpico. ¿Voto o solo le respondo a don Pablo César? Si quiere, también comparte su voto y respóndale, pero no lo trate tan mal. ¿A quién? A Pablo César. No, usted sabe que además somos muy buenos amigos. A más. No sé. Sí me parece muy triste la defensa que se hace ahí un poquito sin querer queriendo, simulándolo de esa manera. Es decir, encontrar culpables en otro lado para exculpar al entrenador. Empezar hablando de otras cosas y al final, evidentemente, creo que esto es compartido. En eso vamos a estar de acuerdo. Pero para mí el principal responsable es el entrenador. ¿Por qué? ¿Por qué? Este es un grupo de trabajo con el que él viene hace rato. Esta es la base, por ejemplo, del sudamericano sub-20 y el mundial sub-20, donde contrario a lo que piensan algunas personas, a mí no me parece que a Colombia le haya ido mal, que Italia lo haya eliminado en cuartos de final. 3-1 en ese partido estaba dentro de los cálculos. Pero esta base viene trabajando hace mucho rato. Lo de los Panamericanos fue terrible. Apenas ganó un partido contra Honduras, después perdió dos en la fase de grupos. Y en ese partido contra el quinto puesto, que es también algo bien discutible, contra Uruguay, empató y perdió en penales. Y ahora en este Prolímpico, pues cuatro derrotas de manera consecutiva. Y sí, se fueron algunos jugadores, pero se van esos jugadores cuando Colombia ya estaba eliminado. No, es que acá lo más importante, lo más importante era sobre todo ese partido ante Ecuador. Expulsan a Fori, por supuesto hay un grado de responsabilidad para el jugador, pero se le acabó el partido a Colombia. No se le cayó una idea al profe Cárdenas en el desarrollo de todo el campeonato. Y creo que el principal responsable, como se decía con Reinaldo Rueda en su momento, cuando usted viene de siete partidos consecutivos sin marcar un solo gol, perdiendo todos hasta el de Uruguay por penales, tiene que ser el entrenador. Y me parece que a veces somos muy alcahuetas, muy consentidores con algunos entrenadores y con otros sí somos un poquito más exigentes. Bien, en medio de tanto el dato, el papelón sin precedentes, primera vez que una selección Colombia no marca gol en un torneo con Mebol. En la sub-20 del 71 marcó dos goles, en el 77 marcó dos goles, en el 17, 2023 marcó un gol y perdió todos los partidos. En 2019 marcó cuatro goles y perdió todos los partidos. Con Cárdenas. Con Cárdenas también. En Perú, a ver, es un papelón en el que la responsabilidad es compartida, pero en porciones absolutamente menores para los otros protagonistas que no son el entrenador Héctor Cárdenas. Cuando uno es el entrenador de una selección, pues tiene que asumir esa cuota de responsabilidad. Pero pasaron tantas cosas, porque de cierta manera hasta le han manoseado, porque es que también tiene que haber dolientes como tal de las selecciones, porque no puede ser que en medio de una competición así no sea amparada por la FIFA que obliga a los clubes a prestar a los jugadores, estando en medio de la competición, estén firmando contratos para ir a otros equipos, dejando la concentración para irse a fichar por otro equipo. Pero están eliminados ya, Dani. No importa, no importa. Sí, sí importa, porque es que una cosa es que los jugadores dejen tirada la concentración cuando todavía hay competencia. Estás sin competencia todavía, no puedes clasificar, pero no ha terminado la competición. No te puedes ir sin no ha terminado la competición. Pero el problema no es que los jugadores se hayan ido, el problema es que Colombia fue tan nefasto su rendimiento que en dos partidos ya está eliminado. Por eso hablamos diciendo, el primer responsable, el principal, es el entrenador Héctor Cárdenas, pero no pueden manosear así el trabajo de los entrenadores, no se pueden prestar los entrenadores, los jugadores y los representantes para eso. Es que se hizo todo absolutamente mal, pero cuando tienes un equipo que pierde todos los partidos y no marca un gol, el principal señalado eres tú. Pero Daniel, tienes toda la razón. O sea, si ya es terrible el panorama, si esta selección en las dos primeras salidas ya estaba lo suficientemente hundida, pero tenía al menos un partido para salir con decoro de la competencia, enfrentando a una selección menor en todas las categorías, como la selección boliviana, tú no puedes mandar para la casa o para los clubes o para donde quieras a los jugadores que capaz sí te pueden ganar ese partido. Porque es que incluso con esas figuras habías salido mal librado en los dos primeros encuentros, pues ten en consideración que estás defendiendo la camiseta de un país. Porque evidentemente termina siendo bochornoso, es que no hay nada que resaltar. Pero precisamente ante Bolivia pudiste haber hecho algo que hoy sacáramos cuentas. No, mira, el partido contra Bolivia nos permitió mirar, capaz fue tarde la reacción de Cárdenas, capaz explotó tarde este jugador que queremos reseñar y que puede estar en consideración para la selección mayor. Pero es que acá no pudimos ver absolutamente nada. Y yo creo que es la primera vez que uno va a un certamen y no tiene nada que decir de Colombia. Pero, Meli, menos mal nos ganó Bolivia. Porque si no, si no se agarrarían de eso que le defienden a Cárdenas. No, Pablo César, desviando. Le hicimos un bolas en eso, le ganamos a Bolivia. Hicimos, por ejemplo, cuatro puntos en el Proolímpico. No nos fue tan mal. Menos mal nos ganó Bolivia con el dolor que nos dejan nuestra plata. No podemos ser alcahuetas con lo que está pasando con el entrenador. O sea, realmente aquí tienen que pasar cosas. Pero tampoco podemos ser alcahuetas con los jugadores que van también a estos torneos a brillar individualmente para lograr el cometido de sus representantes, que es venderlos a los otros equipos. Porque no van pensando en la comunión del equipo. No van pensando en ellos. No van pensando en el colectivo, van pensando solamente en ellos. O sea, yo imagino que Óscar Cortés ni le interesaba a la Selección Colombia. Estaba a la pendiente de qué iba a pasar en su futuro. Tanto así que dos partidos y se va para la casa para ir a firmar su contrato. Y no le importa. Cuando ya estaba eliminada la Selección. Pero no importa, está representando en la buena y en la mala. O sea, te sirve cuando te convocan y cuando te ponen a ahogar. Pero ya cuando no tiene chance, entonces me voy y la dejo tirada. Pero es un escenario distinto cuando usted se va con el equipo eliminado a cuando usted de verdad deja tirada una competencia en la que usted todavía tiene posibilidades. A ver si la cosa estuviera bien, si la titular y figura si se iba. A ver si se iba. Si Colombia estaba eliminada, se iba. Si Colombia tenía la clasifica, estaba jugando. Estaba jugando. No se iba. Otra posibilidad que lo hubiera encontrado. No se iba. Brasil otra vez y contra Argentina. Y entonces a eso sí los quiero jugar. Pero eliminado no. Las selecciones colombianas de estas categorías tienen ese problema. El peor papelón que hizo Colombia en el Mundial fue en el 94. ¿Por qué? Porque gente metida en el hotel, empresarios metidos en el hotel, periodistas metidos en el hotel. Me equivoco, usted estuvo allá. El peor papelón de Colombia en el Mundial de mayores. Yo averigüé. Aquí no hay peso específico de los directivos para mantener a la selección. Aquí estamos. Entonces, si los jugadores de fútbol tienen compromisos primero con ellos, hermano, tranquilo. Hay formas de decir que no. Yo conozco a un par de jugadores que dijeron que no. Estamos yéndonos para Cali y por Tunja. Hablemos de lo que es, del rendimiento. No, no, no. Hablemos del rendimiento. No voy porque no voy a jugar. Hablemos del papelón. Aquí en Colombia jugando con mi equipo. Hablemos de la estrategia. Escuchemos a Arduz y luego voy con Julián. Sí, o sea, es que estamos... Prepara su defensa también, por favor. Vamos para Vía Milgar, para Cali y nos estamos yendo es por Tunja. No, no nos desdiviemos. Se puede, se puede. Vamos a la pepa. No metamos tanta milonga. La pepa es que este equipo no jugó a nada, que hubo mala selección de los jugadores, que no tenía estrategia de juego. Claro, le tocó a los jugadores asumir, como son buenos, pues tratar de hacer algo individualmente porque como no había nada colectivo, entonces este fue, sin ninguna duda, para mí, el peor hecho en la historia del fútbol colombiano. Es que ninguna vez habíamos cero pollitos, cero huevitos. Eso no había pasado nunca. Ni en las categorías cuando éramos con Venezuela y Bolivia, las merreir del continente suramericano. La verdad es que esto no se puede ir impune. O sea, la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Yesud, tiene que decirle a este señor, muchas gracias y por acá no vuelva. ¿Por qué? Porque ya ha fracasado la vez pasada, tampoco hizo puntos. También lo golearon. Entonces, el gran responsable, claro, los jugadores también tienen, pero una mínima parte. Pero el gran responsable se llama Héctor Carr. Julián Caperna y Espíritu. Sí, dos cosas por decir respecto a lo que se ha dicho en los últimos minutos. Dispara nomás. En el caso específico de Óscar Cortés, yo averigüé en la Federación, yo le conté a usted que me habían dado información unos días antes de que a Óscar Cortés lo iban a desconvocar en el momento en el que Colombia quedara eliminada, ya sin posibilidades matemáticas. Y para que repartamos la responsabilidad distinta, porque creo que aquí le cabe entonces también a la Federación y al cuerpo técnico y el villano. Tiene que haber un doliente también de la selección. Y el villano no es el futbolista. Óscar Cortés no iba a venir al Prolímpico. Mejor que no hubiera venido. Porque el Lens no lo iba a prestar. Era mejor que yo se hubiera prestado. La condición del Lens fue, en el momento en el que Colombia quede por fuera, en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, cuando Colombia quede por fuera, inmediatamente, los dos días máximo, el jugador tiene que irse porque ya tenemos arreglada su sesión a otro equipo. No lo vamos a prestar. Es la condición que ponemos para prestarlo. Colombia, el cuerpo técnico y la Federación aceptan eso. Entonces, ahora que digan, pobrecito, es que pobrecito Héctor Cárdenas, los jugadores lo abandonaron a mitad de camino. No, ellos sabían. Ellos sabían que la condición, muy parecida a lo que pasó, por ejemplo, con Jujar Durán, que al final no pudo estar. Que estaba en la concentración y se fue a firmar por el sub-20. Y que al no ser un evento FIFA, los clubes están en la potestad de decir, no lo presto o de hacer concesiones para que los jugadores vayan, jueguen los partidos importantes y después se vayan porque es que estamos en una época donde la temporada todavía está a la mitad y donde se están definiendo cosas importantes. Y lo segundo, yo creo que esto también es responsabilidad un poquito de nosotros. Cuando no le exigimos a los jugadores, porque decimos, es que ellos van allá por el lucimiento personal, pero por ejemplo, mi compañero Pablo César Cortés, antes de empezar el Proolímpico, decía, no va a pasar, no pasa nada. Argentina y Brasil tienen unos equipazos. Si nosotros desde el principio no le decimos a nuestros jugadores, hermano, acá hay compromisos con el país y ustedes tienen que ir a sacar la cara por esta bandera y a luchar por el título. Tranquilos, tranquilos que Argentina y Brasil tienen unos equipazos. Si seguimos pensando así, nunca va a pasar nada en estos días. El señor Barco, 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 Valentín, Valentín Barco, de boca, lateral, lateral o extremo. Ya lo compró el Brighton, bueno, pagaron la cláusula de rescisión, 10 millones de euros. Y allá está jugando en Venezuela, hermano. Allá está el Diablito Echeverry, 25 millones de euros, 25. Y allá está. Y allá está, papás. El señor Tiago Almada, capitán de las elecciones, campeón del mundo, hermano. Campeón del mundo. Y está con la sub-23. El capitán de Argentina, viejo. Endry, 60 millones de euros, hermano. Y le metió otra Venezuela. El Real Madrid, y cada vez que entra, papá, papá, papá. Dos goles de Venezuela. ¿A dónde quiere llegar con eso? Dos goles de Venezuela. El compromiso. Un pequeño dato. Un pequeño dato que está apoyando mi compañero. Un pequeño dato. Quiero ver a dónde quiere llegar, me da su dato y voy con él. El compromiso de los futbolistas, porque si usted me dice que el señor tiene que irse a firmar con el Rangers en Escocia, muy respetable. Pero es que es decisión del club. El otro señor ya firmó. Pero es que es decisión. Y está ahí. Y está jugando con su selección. A ver, sentarse acá a pegarle a los jugadores es muy fácil. Pero es que los jugadores tienen unos jefes. El dato, el dato. Los jugadores tienen unos jefes. Un pequeño dato que me parece que está obviando Pablo César. Brasil y Argentina lideran. Brasil y Argentina lideran sus grupos en el Preolímpico. Gracias. Ellos están allá porque sus selecciones están vivas. Colombia, la Colombia de carne. Cero, fue visto. Quedó que eliminar en el segundo partido. Segundo partido. Meli, quiero tu opinión. No hagas así porque la verdad es que se ven muy feos. Y no quiero que tú te veas así. Pero Meli se vería mucho mejor que nosotros. No sé. Eso está claro. Pero acá después de escuchar a los compañeros, siento que tengo lo mejor de ambos mundos. Sí, sí, sí. Pero al final mi conclusión es que nuestra federación no tiene peso lo suficiente. O sea, no tiene de verdad suficiente peso.